La Plaza Canadá está en un avance de obra que supera ya el 85%, apreciamos de aquí a más tardar en un mes ya hacer la entrega de este importante proyecto que irá en beneficio de los comerciantes, así como también de quienes nos acercamos a este centro de expendio a consumir productos de primera necesidad, creo que es una obra relevante, ha ido cumpliéndose de conformidad a los cronogramas y creo que estamos ya en las puertas de entregar dicha obra. Pero en cambio los representantes de los comerciantes dicen todo lo contrario, estaría un 50% que está retrasada la obra, que no se va a cumplir con los tiempos, que no tienen resultados o respuestas de las autoridades. No es así, si usted hace referencia a los verdaderos comerciantes, a quienes vienen a hacer su negocio de manera permanente, a quienes están organizados, usted va a encontrar una realidad distinta. Entiendo que de pronto son incomprensiones de quienes tuvieron en algún momento algún otro interés, a quienes no han querido regularizarse, que pueden hacer esta expresión sin fundamento. Pero si usted se acerca a la obra, conversa con el contratista, hace referencia en las planillas de avance de obra con el fiscalizador y con el administrador, usted va a ser testigo, así como todos los latacungueños, que la obra tiene un avance que supera el 85%. ¿Más o menos para cuándo entonces se entregaría? Sí, decía aproximadamente un mes.